Cristo, tu eres el amor, Cristo, Cristo, tu eres el amor, Cristo. Cristo, tu eres el amor, Cristo, tu eres el amor, Cristo, tu eres el amor, Cristo. Cristo, tu eres el amor, Cristo. Cristo, tu eres el amor, Cristo. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No esperaba llegar aquí en este momento, pero es necesario. No esperaba llegar aquí en este momento, pero esto es necesario. Mi corazón está donde es invocado. Mi corazón está donde es invocado. Mi nombre está donde es llamado. Por eso estoy aquí, para recordarles una vez más, que yo estoy con ustedes. Y al estar con ustedes, estoy con esta nación de Brasil. orando y trabajando silenciosamente. Silencio, orando y trabajando silenciosamente. Silencio, orando y trabajando silenciosamente. Así como lo hice en la pasión. Por eso, que nadie crea que no estoy haciendo nada. Por eso, que nadie crea que no estoy haciendo nada. Las señales del cielo son internas. Son impulsos inextinguibles que llegan a las almas. Son impulsos inextinguibles que llegan a las almas. Que están abiertas de corazón. Para poder acompañar en todo lo que realiza la jerarquía. Pero mi atención no está solamente en este país. Sino en todo lo que hoy sucede en el mundo. Hay situaciones peores que suceden en este planeta. Hay situaciones peores que suceden en este planeta. Y que muchos desconocen. Que muchos no saben. Porque son situaciones que se ocultan a los ojos de la humanidad. Porque son situaciones que se ocultan a los ojos de la humanidad. Para que la humanidad no pueda hacer nada. Para que la humanidad no pueda hacer nada. Pero mi Padre Celestial sí lo ve todo. Pero mi Padre Celestial sí lo ve todo. A través del corazón de su Hijo. A través del corazón de su Hijo. Así, Él envía a su Hijo al mundo. Así, Él envía a su Hijo al mundo. Para preparar a los corazones para su esperado retorno. Para preparar los corazones para su esperado retorno. Por eso, yo les digo de verdad. Que todo lo que viven en este tiempo no es por acaso. Y que si muchos de ustedes están encarnados en este tiempo. Y que si muchos de ustedes están encarnados en este tiempo. Aún es por una razón espiritual desconocida para muchos. Por eso, yo les digo que no se estanquen en las cosas superficiales. This is why I tell you to not become stagnant in superficial things. No se queden en lo que es superficial. Do not remain in that which is superficial. En todo lo que es insensible. In everything that is insensible. Carente de amor. Lacking love. Y de verdad. Y de verdad. Coloquen su conciencia en el lugar correcto. Place your consciousnesses at the right place. Y así, ayudarán a las jerarquías. And thus, you will help the hierarchies. Porque esta es la última barca que está pasando por el mundo. Because this is the last boat that is passing through the world. La barca de la salvación. A través de mi palabra y de mi mensaje. Through my word and my message. A través del signo visible que yo dejo para los corazones abiertos. Through the visible sign that I leave for the open hearts. Los que, más allá de sí mismos y de toda circunstancia. Those who beyond themselves in every circumstance. Consiguen percibir la verdadera tarea de su Señor. Pero yo les dejé un legado importante para estos tiempos finales. El legado de la Santa Eucaristía. El legado de la Eucaristía. Algo que deben estar muy atentos cuando lo viven y lo practican. Algo que deben estar muy atentos cuando lo viven y lo practican. Porque veo que la celebración eucarística en el mundo está quedando pasajera. Because I'm seeing that this Eucaristic celebration in the world is becoming temporary. Y este es el gran momento para cada uno de ustedes. And this is the great moment for each one of you. De profundizar y de vivir los méritos de mi Sagrada Pasión. To deepen into and experience the merits of my sacred passion. Es decir, de vivir cada momento de comunión como algo único y verdadero. This is to say to experience each moment of communion as something unique and true. De que su sed por mí no sea sentimental, sino profundamente espiritual. That your thirst for me may not be sentimental, but rather profoundly spiritual. Porque delante de todos los errores que hoy vive la humanidad. Because in the face of all the errors that humanity experiences today. Ustedes se han preguntado, ¿cómo se enmendarán esos errores? Have you wondered how will these errors be amended? ¿Tendrá que volver su Maestro a cargar con la cruz? Will your Master have to carry the cross again? Por eso necesito de los nuevos Cristos. This is why I need the new Christs. De aquellos que están lejos de la mediocridad y de la negligencia. Those who are far away from mediocrity and negligence. De aquellos que no enfrían su corazón y dudan ante cualquier embate. Those who do not make their hearts become cold and doubt before any battle. Sino que a través de la fortaleza que yo les he dado a través de mi corazón. But rather through the stronghold that I have given you through my heart. Saben superar sus propios límites. Know how to overcome their own limits. Y todas las barreras que son impuestas por el sistema de este mundo. And all the barriers that are imposed by the system of this world. Sin desafiar ni batallar. Without challenging or battling. Por eso yo les pido. Therefore I ask you. Que se replanteen. To re-propose to yourselves. Su ejercicio espiritual de comunión conmigo. Your spiritual exercise of communion with me. Porque solo a través de las almas que me viven y me sienten. Because only through the souls that live me and feel me. Es que yo podré derramar mis gracias sobre el mundo. I will be able to pour out my graces upon the world. Por aquellos que dan valor a la Eucaristía y a los sacramentos. Through those who value the Eucarist and the sacraments. Por eso. Cada uno de los sacramentos que yo les he dejado. Es sagrado y no pasajero. Therefore. Each one of the sacraments that I have left to you. Is sacred. And it's not temporary. Porque a través de los sacramentos que yo le he dejado al mundo. Porque through the sacraments that I have left to the world. Está el único y verdadero camino de la redención. Lies the one and true path of redemption. Así como está el camino abierto hacia la paz. Just as the path is open towards peace. A través de todos los que me adoran en el Santísimo del altar. Through all those who adore me through the blessed sacrament of the altar. Le pido a todos mis hijos del Brasil. I ask all my children from Brazil. Que no busquen la solución de este país fuera de ustedes. To not look for the solution of this country outside of yourselves. Busquen esas respuestas que está dentro de ustedes en su mundo interior. Look for this answer that lies within you inside of your inner worlds. Y replantéense en todo lo que les estoy diciendo en este momento. And reconsider everything that I am telling you at this moment. Así muchos podrán percibir. Therefore many will be able to perceive. Como de una forma ignorante. How an ignorant way. Y por falta de conocimiento. Muchas veces las almas desaprovechan la gracia de Dios. El mundo está ardiendo en sufrimiento. Las guerras desafían la emigración de los pueblos y de muchas naciones. Las guerras desafían la migración de los pueblos y de muchas naciones. La sangre sigue siendo derramada sin ningún precio. El sangre sigue siendo derramada sin ningún precio. Y el grito de la tierra se escucha cada vez más fuerte. Y el grito de la tierra se escucha cada vez más fuerte. A través de los fenómenos del clima. A través de los fenómenos del clima. De la expresión de toda la naturaleza. De la expresión de toda la naturaleza. ¿Quién estará firme para sostener conmigo este momento? ¿Quién no oscilará ante las tentaciones y desafíos del mundo? ¿Quién no oscilará ante las tentaciones y desafíos del mundo? Sé que las almas son frágiles. Sé que las almas son frágiles. Pero los espíritus pueden ser fuertes e invencibles. Pero los espíritus pueden ser fuertes e invencibles. Y estar prontos para vivir lo que haya que vivir. Para estar prontos para experimentar lo que es supuestario experimentado. Sin nada a cambio. Sin nada a cambio. Sin reconocimientos. Sin ninguna vanagloria. Cuando las almas perciban a través de este mensaje. Y los corazones sientan el valor de los sacramentos que yo les dejé. Y los corazones sientan el valor de los sacramentos que yo les dejé a ti. Aún habrá un poco de tiempo. El poco tiempo que resta para el mundo. Para que a través de las almas. Que vive mi palabra y mis sacramentos. Los corazones que vivan mi palabra y mis sacramentos. Yo pueda justificar ante la ley. Los impagables errores del mundo. Los impagables errores del mundo. Por eso. Si las almas son conscientes. Y generan méritos. Y generan méritos. No solo ellas se salvarán. No solo ellas se salvarán. Sino también muchas almas más se salvarán. Pero también muchas más souls serán salvados. Especialmente aquellas que en vida están ardiendo en el fuego del infierno. Por sus vínculos con el mal. Pero no olviden que yo vengo aquí como el Redentor del mundo. Y extendiendo una vez más mis brazos sobre el Brasil. Vengo a bendecir lo más sagrado que existe en este lugar. Que son las almas que viven a Dios con alegría. Y que fielmente y con esfuerzo siguen mis pasos. Más allá de sus imperfecciones. Más allá de todo lo que es desconocido para ellas. Necesito establecer aquí mi gobierno espiritual para los próximos tiempos. Sudamérica deberá ser ese sostén para el resto del mundo en los tiempos de mayor tribulación. Pero eso no significa, mis amigos. Que no vivan aflicciones. Porque mientras estén en este mundo eso vivirán. Quien está conmigo, verdaderamente. El uno que está realmente conmigo. Aprende a superar en sí mismo la ley del sufrimiento. Aprende a trascenderse todos los días un poco más. Mismo dando pasos muy pequeños o lentos. Lo más importante, compañeros, es el esfuerzo y el ímpetu. Los más importantes, compañeros, son el esfuerzo y el momento. Pilares fundamentales de la determinación. De ser el ejemplo que mi Padre tanto espera que sean. De ser el ejemplo que mi Padre te espera tanto ser. Para estos tiempos y donde reina la oscuridad, la soberbia y la maldad. Hijas de la indiferencia y de la ingratitud. Pero ustedes tienen la gracia de poder cambiar estos acontecimientos. Pero ustedes tienen la gracia de poder cambiar estos acontecimientos. Con su honesto camino de santidad. Con su honesto camino de santidad. Día a día. Esfuerzo tras esfuerzo. Esfuerzo tras esfuerzo. Para que algún día. Sin que lo perciban. Sin que lo perciban. Sean ese espejo de Dios en la superficie de la tierra. El fiel ejemplo de una redención alcanzada y vivida. El ejemplo de una redención alcanzada y vivida. Por eso aún hay mucho por trabajar y construir. Su Maestro y Señor se preparan para una importante tarea en el Medio Oriente. Será la más importante de todas las tareas en los últimos tiempos. Será la más importante de todas las tareas en los últimos tiempos. Lo cual espero que en espíritu. Y de corazón me puedan acompañar. Para que una vez más. No solo ustedes. Sino también sus hermanos y hermanas del mundo. Reciban los códigos crísticos y los méritos alcanzados por su Señor. Durante toda su experiencia en este planeta. Haciendo toda su experiencia en este planeta. La primera vez. Amén. 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 Esta maratón de la Divina Misericordia será importante. Este maratón de la Divina Misericordia será importante. Por aquellos que sinceramente se autoconvocarán. Y espiritualmente recibirán el impulso que necesitan. Para terminar de formarse como mi apóstol. Para completar ser formados como mis apóstolos. Ya necesito ver eso como algo real. Necesito ver a mis apóstoles en la superficie de la tierra. Necesito ver a mis apóstoles en la superficie de la tierra. Así como tengo muchos otros apóstoles en el mundo que me viven y me sirven. Y que su vida solo está para poder reparar el corazón del Señor. Y que sus vidas solo existen para reparar el corazón del Señor. ¿Quién más se postulará para vivir este momento? Para estar donde yo lo necesito. Así como lo necesito y cuando lo necesito. Yo les tengo que decir todo esto para que puedan crecer rápidamente. Porque sé que me pueden responder. Así como me han respondido en estos últimos años. Quiero agradecer la valentía de escuchar mis palabras. Quiero agradecer la valentía de escuchar mis palabras. Y por eso los vuelvo a bendecir y a darles mi paz. Para que siempre en ustedes todo se renueve. Y así participen de la sagrada voluntad del Creador. De lo que Él preciosamente tiene guardado en su corazón. Para cada uno de sus hijos. Sean valientes y no se desanimen. Vivan su purificación como una liberación. Vivan su purificación como una liberación. Como el fin del cautiverio espiritual de este mundo. Como el fin del cautiverio espiritual de este mundo. Mis gracias sobre aquellos que las quieran recibir. Mis gracias sobre aquellos que las quieran recibir. Mis gracias sobre aquellos que las quieran recibir. Que la paz esté con ustedes. Así como mi paz. Resuena en este universo. Resuena en este universo. A través de lo que me dicen sí. Sí. A través de los que me dicen sí. A través de los que me dicen sí. A través de los que me dicen sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.